Hoy quiero confesarme, confesar mis pecados Quiero contarle mi historia, que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años, mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos, y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete, a mi sentadlo nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas, y un micrófono de palo Aprendí de lo falso amigo, aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio, la leyenda viva Cuando no vi a Pampa el desayuno, me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba, antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran, los que ayer no me miraban Ahora me tiran los mismos que me ignoraban Antes perdía, nunca ganaba Y ahora en este juego soy la pista que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me de salud Y bendicio pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mi sentadlo nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendido lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a Pampa el desayuno Me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran los mismos que me ignoraba Antes perdía, nunca ganaba Y ahora en este juego soy la ficha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mi centaclón nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendido lo falso amigo Aprendí a ignorar los ingratos Pero siempre caminé con los pies Sube la tierra porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a Pampa el desayuno Me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraban Ahora me tiran Los mismos que me ignoraban Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego Soy la picha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mí Santa Claus nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendido lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies Sobre la tierra porque no tuve zapato Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a Pampa el desayuno Me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraban Ahora me tiran los mismos que me ignoraban Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego Soy la pista que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguetes A mí Santa Claus nunca me dio regalos Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendí de lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé Pero siempre caminé con los pies Cuando no vi a papá Cuando no vi a papá desayuno Me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran los mismos que me ignoraba Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego soy la pista que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a los diez se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mi sentaclón nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendido lo falso amigo Aprendí a ignorar los ingratos Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a pampa el desayuno Me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran los mismos que me ignoraba Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego soy la pista que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mi sentaclo nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendí de lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies Sobre la tierra porque no tuve zapato Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a Pampa el desayuno Me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraban Ahora me tiran los mismos que me ignoraban Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego soy la pista que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte ya haría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mi sentaclo nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendí de lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a Pampa el desayuno Me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraban Ahora me tiran los mismos que me ignoraban Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego soy la pista que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Que a nadie se la he contado Falso amigo La leyenda viva La leyenda viva Pero mi padre a mí Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mi sentadlo nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendí de lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapato Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a Pampa al desayuno Me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraba Ahora me tiran los mismos que me ignoraba Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego soy la pista que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mi sentaclo nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendido lo falso amigo Aprendí a ignorar los ingratos Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a Pampa el desayuno Me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraban Ahora me tiran los mismos que me ignoraban Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego Soy la pista que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mi Santa Claus nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendí de lo falso amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies Sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a Pampa el desayuno Me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraban Ahora me tiran los mismos que me ignoraban Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego soy la pista que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte ya haría El chamaquito del barrio La leyenda viva Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mi sentadlo nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Y un micrófono de palo Aprendí de lo falso amigo Aprendí a ignorar lo incrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapato Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio La leyenda viva Cuando no vi a Pampa el desayuno Me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran Los que ayer no me miraban Ahora me tiran los mismos que me ignoraban Antes perdía Nunca ganaba Y ahora en este juego soy la pista que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Un mal conmigo Un mal conmigo Gracias por ver el video. 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 I'm sorry. Quiero que hoy y le pido y dicen y hoy y 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